hola qué tal mi gente de youtube en este pequeño vídeo vamos a aprender cómo instalar y descargar el programa de microsoft visualización se más más antes que nada suscríbete a mi canal y como pueden ver ya está en la pc yo no voy a enseñar cómo se descarga porque eso es muy fácil solamente tienen que ir al link de la descripción de este mismo vídeo y esperar que pase la publicidad de afli eso es un bono para los youtube acuérdense que solamente tiene que esperar cinco minutos pero antes que nada señores regalenme un like ayúdenme a subir este canal apoyen los señores eso nada más tienen que darle a la campanita de ahí abajo yo voy a estar subiendo vídeos de este mismo contenido solamente tienen que apoyarme señor es muy fácil no hay que pagar para suscribirse nada de eso y como pueden ver ya estamos instalando en microsoft visualización se descargarse más más le damos a siguiente que obviamente tiene que ser así mismo como pueden ver si dura un poquito y se demora voy a pausar el vídeo señores para que ustedes no se me duerman voy a pausar el vídeo y vengo enseguida así que señores y como pueden ver mi gente suscriban se a mi canal denle en una manita arriba no olviden darle un like ya ustedes saben y acuérdense que tienen que reiniciar la pc para que haga efecto un saludo no olviden de darle un saludo no olviden de darle un saludo